Hola, soy José Manuel Montero y hoy os quiero mostrar por qué Chamarine, por qué usar Chamarine. Soy desarrollador Chamarine Senior, podéis contactar conmigo por Twitter y podéis ver mis repositorios de código en GitHub. La principal razón por la cual desarrollar en Chamarine es porque vamos a tener un resultado nativo, es obvio, vamos a poder tener una aplicación que es completamente nativa y no a diferencia de otros frameworks como Córdoba, como Reactive, como otros frameworks que permiten hacer un desarrollo multiplataforma pero que no llegan al poder, a la potencia de una aplicación nativa. Otra de las razones por las cuales es interesante desarrollar con Chamarine y especialmente con Chamarine Phone es porque podemos tener un desarrollo multiplataforma y ya no sólo nos quedamos con la movilidad no nos quedamos con iOS, con Android, con Windows, sino que además ya podemos expandirnos a escritorios, a todos los escritorios factibles, Linux, Mac, Windows, también podemos llegar a dispositivos Samsung con Tizen y muchos más, se van aumentando, van en aumento todas las plataformas que actualmente se pueden usar, inclusive se puede desarrollar con Chamarine para el Internet of Things. Otra de las razones de peso obviamente es la oferta laboral, siempre es cierto que hay muy poca oferta laboral pero que al no haber demanda de esa oferta se están llegando al punto de que no hay desarrolladores disponibles para desarrollar en Chamarine, así que si quieres que hacer un cambio laboralmente puede ser una buena tecnología. Y además para colmo si no hubiese pocos desarrolladores los estudios dicen que en un par de años habrá aún menos desarrolladores de movilidad con lo cual si aún está todavía estás a tiempo para poder subirte a ese tren. Luego evidentemente a diferencia del uso en este caso de si podrías pensar vale ya que voy a trabajar de desarrollo móvil pues bueno casi que estudio Android nativo o iOS nativo, claro sería una buena opción no te lo niego pero usando Chamarine tenemos la posibilidad de reutilizar ese código entonces al final es mucho más interesante para las empresas usar este tipo de tecnologías que nos permiten trabajar en menos tiempo o sea hacer más en menos tiempo y entonces probablemente las empresas van tomando constantes van usando cada vez más Chamarine y por lo tanto tal vez las tecnologías puras nativas como Android o como iOS queden un poco relegadas. Luego otra cosa que a mí me encanta personalmente es la gran comunidad que existe sé que en todas las tecnologías hay una gran comunidad pero me siento como una gran familia cuando me junto con mis compañeros de Chamarine y nos lo pasamos estupendamente. Si te ha parecido buenas razones para empezar a ver algo y para empezar a desarrollar el Chamarine no te dejes pulsar en este enlace.